El reto consiste en imitar este gol del Piojo. Es difícil rematar así. Estás de espaldas, además. Mira esa, mira esa. Lejos. Venga, esa sí. Una para nosotros. Muchos tiros. Vamos al intento. Tira esa. Tira hacia el otro. Vaya hacia el otro. Vamos a ver. Vale. Vaya ronda. Vamos a ver. Vaya... Vaya. Ronda Giacomo. Vaya. 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 Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vale eso, ¿eh? Me ha pegado bien. Es bueno. Mira ese centro. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es!